¿Sabes qué es lo más inexplicable de este clásico niño? O sea, que le da esa naturaleza, la diferencia que hay de títulos entre los dos equipos. Eso no lo ves en ningún equipo de la República. O sea, en el Nacional están... Parejos, ¿no? Parejos, en el Regio están parejos. Acá, la verdad, son más de 10 títulos los que los dividen. O sea, esa es la naturaleza de algo que se da por rivalidad. No, pero hay otra cosa. Yo sí diferencio mucho, perdónenme los Regios, o sea, porque en esa parte están empañales totalmente con la historia de este clásico. Hablamos de los orígenes 43-44, cuando el fútbol era profesional, y Chivas y Atlas ya eran, y ya eran rivales, y ya se mentaban, y se picaban, y lo que platica Martín, caray. No existían los Tigres todavía. No existían nada. De hecho, esa goleada que se presume por parte del Rojinegro del 18-0, fue en 1917. 1917. En la era profesional, en el 44-45, se da esa primera goleada, digamos, en la era profesional, y la propina Chivas, el 7x3, con el que arranco. Entonces, ya había. Y Martín dijo algo que me parece bien importante, en el origen. Era la gente de los barrios. O sea, era la gente de las colonias, de los barrios tradicionales de Guadalacara. La experiencia, Juan. ¿Por qué la habitaban? Y de tantos otros lugares, de Oblatos, de Talpita, de todos esos sitios donde salieron los futbolistas. Pero se enfrentaban desde ahí. Había una rivalidad natural, desde que eran muy chicos. Sí, totalmente. Y de... ... ... ... Gracias.